Samos de la noche, samos cancioneros, que vives soñando junto a tu laguna. En los de los charcos, los de otro velo, estás embrujado de amor por la luna. En los de los charcos, los de otro velo, estás embrujado de amor por la luna. Samos cancioneros, canta tu canción. Que la vida es triste si no la vivimos con una ilusión. Que la vida es triste si no la vivimos con una ilusión. Que sabe feo del contrahecho, por eso venía tu pianta oculta. Que la vida es triste si no la vivimos con una ilusión. Que la vida es triste si no la vivimos con una ilusión. Que la vida es triste si no la vivimos con una ilusión.